Muy buenas, soy Adrián, vuelvo a estar aquí en Madrid y os traigo uno de los vídeos que más me gusta a mí grabar Os voy a traer una serie de vídeos, este es el primero, sobre misterios, leyendas, fantasmas y demás de aquí de la ciudad de Madrid Que mira que tiene y unos cuantos, así que la serie va a ser larguita Anteriormente hice este tipo de vídeos en Segovia, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis Eso sí, después de ver este vídeo y sin más preámbulos, vamos a empezar Y ahora me encuentro en la plaza de Tirso de Molina y lo que os voy a contar tiene mucha relación con el metro que tengo a mis espaldas Que por cierto, como veis, está en obra, que es la parada de Tirso de Molina Y es que el metro de aquí, de Tirso de Molina, acumula leyendas desde los años 20, que fue cuando se inauguró Y es que justo después de la inauguración, por el 1921, la gente empezó a descubrir su oscuro pasado Y es que en esta plaza que me encuentro había un antiguo convento, el Convento de la Mertez Que a día de hoy no estaba porque fue destruido en 1834 Y el oscuro secreto que os iba contando es que donde está construido el metro Todo esto de aquí abajo, la boca y demás Se dice, se cuenta que era el antiguo cementerio del convento y el claustro Y claro, en los cementerios y en los claustros pues se solían enterrar a personas adineradas o a los propios monjes del convento Y durante las obras de construcción del metro, pues los obreros, sin saber que esto era un cementerio Empezaron a cavar y empezaron a aparecer cadáveres, sí, cuerpos así de los monjes, esqueletos y demás Y claro, los obreros se llevaron una gran impresión al verlo y lo que hicieron fue, en vez de trasladar los cuerpos Pues según iban cavando, cuando tenían ya cavado el agujero y demás Pues los volvieron a enterrar bajo los azulejos del metro, en las paredes o donde podían Por lo que podéis hacer una idea, las historias que pueden dar de este suceso Y es que algunas de estas historias cuentan que cuando estás en el metro, entrando al metro Ves que te dan la mano a alguien y no tienes nadie alrededor Cuando vas andando por el andeno, entrando, te empujan y no hay nadie Escuchas susurros cuando no hay nadie en el metro Y otro tipo de sucesos, como también alguna aparición que he estado leyendo Pero de las historias que más voz y más eco se hicieron Fue la de la chica que se subió en el último vagón una noche Y no había nadie en el vagón, salvo una señora enfrente de ella, protegida por dos hombres Y la señora no la dejaba de quitar la mirada de encima, muy fijamente así, mirándola todo el rato Claro, la chica pues la miraba de vez en cuando de reojo y diciendo Es que no me deja de mirar Y justo en la siguiente estación, se subió un hombre, se sentó al lado de la chica Y la dijo, bájate conmigo en la siguiente estación La chica asustada se bajó con el hombre Yo no hubiera bajado, yo no hubiera acelerado de un hombre, la verdad Y cuando se bajaron a la siguiente estación, el hombre inmediatamente la dijo Él era medio y lo que estaba viendo era el fantasma de una mujer en el metro A ver, a mí esta historia me cuesta creer Porque yo lo primero, no hago caso a un desconocido que se siente y me dice que me baje con él en la siguiente estación Y como al metro no se puede entrar para enseñaros, ni tampoco se puede grabar Pues mira, cuando se abra ya tenéis una historia que sabéis del metro Y si habéis entrado y habéis sentido algo de esto, dejádmelo abajo en los comentarios A mis espaldas tengo el famoso edificio Telefónica Aquí ubicado en plena Gran Vía de Madrid Que en su día fue el edificio más alto de España y de los más altos de Europa Pido disculpas por el ruido, pero aquí la Gran Vía sin coches es imposible Pero no estoy aquí para hablaros de su arquitectura, ni de sus récords, ni nada Sino estoy aquí para hablaros de los habitantes que tiene dentro del edificio Y que no se van ni de día ni de noche El primero de estos habitantes es un niño, un joven llamado Goyito Que se le suele ver por la planta número 9 y la número 13 por las noches abriendo y cerrando las puertas Diferentes vigilantes de seguridad han dado parte de que han notado presencias extrañas, ruidos Y sobre todo eso, el abrir y cerrar las puertas Lo más curioso es que dicen que en estas plantas, en las 9 y las 13, es donde están las máquinas de bollo A lo mejor es que Goyito es bastante golosón Luego también este edificio tiene recogidos al menos dos suicidios El primero de ellos es un hombre que se arrojó a un patio interior y murió en él Pero de este no se tiene constancia de ningún fantasma De la que sí que se tiene constancia de algún fantasma es de Ana Una empleada de Telefónica que se arrojó desde la planta número 7 justo aquí, a la calle Valverde Y claro, falleció en el acto Lo más curioso y lo más macabro de todo esto es que salpicó de sangre una transeunta que pasaba por la calle Y sobre todo que un hombre cuando fue a ayudarla, cuando vio que cayó al suelo y la fue a recoger Se dio cuenta de que su brazo ya no estaba pegado a su cuerpo Es un poco macabro, no sé Del fantasma de Elena no se conoce mucho más Algunos dicen que se le ve por la planta 7 asomándose como que se vuelve a tirar el fantasma Y otros dicen que se la ve recorriendo los pasillos Me pregunta es si se habrá encontrado ya con Goyito y jugarán juntos La leyenda o no tan leyenda que os voy a contar ahora Comenzó en el siglo XVI y trata sobre un crimen Un fantasma y todo sucedió en el edificio que tengo aquí a mis espaldas La Casa de las Siete Chimeneas Esta casa en su día era una casa de campo Alrededor no había nada, había tierras, había campo Ya que esto era las afueras de Madrid Estoy situado a escasos metros de la Plaza Cibeles y de la Gran Vía Para que os hagáis una idea Y este edificio se construyó para servir de domicilio a la hija de un montero ¿Qué montero? Pues si no lo sabéis es un criado del rey Que servía para ojear el campo y ver dónde era el mejor sitio para cazar Qué animales había y demás Del rey en este caso Felipe II Y por cierto el nombre de la hija es Elena Que va a ser importante Ya que se dicen que Elena y Felipe II pues tenían un romance El edificio se reconoce fácilmente pues por las Siete Chimeneas Por eso se conoce como la Casa de las Siete Chimeneas Pero no me entretengo y vamos a la historia Esta joven Elena se casó con un capitán del ejército llamado Zapata Y este capitán pues se fue a Flandes a luchar contra los franceses Y pereció en el campo de batalla Elena muy triste pues dejó de comer, no podía dormir, no salía de casa Y su aspecto se deterioró muchísimo Y es que antes era una joven muy guapa decían Al no salir de casa, al no comer, al no hacer nada Pues un día pues apareció muerta Pero lo más curioso de todo esto es que aparte de aparecer muerta Justo antes de morir dio a luz a una pequeña niña Dicen que de esta niña no se sabe absolutamente nada de ella Más tarde los sirvientes dijeron que no había muerto de pena Como todo el mundo estaba diciendo Sino que el cuerpo de Elena había aparecido con señales de haber sido acuchillada Y todo este tema empezó a dar que hablar Porque ya si te habían dicho que había muerto de pena Luego que había muerto acuchillada Pues ya la gente empezaba a sospechar Y sobre todo empezaba a sospechar del rey Felipe II De quien unos cuantos sabían que tenían un romance los dos Y quizás al haber dado a luz a una niña Este no quería dejar rastros por problemas de sucesión futura y demás Pues mató a la niña y a Elena quizás Pero al poco tiempo se acusó formalmente al padre de Elena Diciendo que había sido él el que había matado a su propia hija A esto se suma otra curiosidad Y es que el padre de Elena apareció colgado al poco rato Dentro de esta casa colgado de una viga Por lo que la gente ya se volvió loca O sea, acusan al padre del asesinato Y el padre se aparece colgado también dentro de la casa Aquí algo turbio está pasando Las autoridades de ese tiempo Pues quisieron ya investigar más a fondo El tema del cadáver de Elena Y todo esto Porque aquí algo se nos está escapando Y es muy grave Y justo cuando fueron a investigar más el cuerpo de Elena Había desaparecido Estaba aquí dentro y ya no estaba La estuvieron buscando por los jardines de alrededor Por si fue enterrada en los jardines Por dentro, si estuvo escondida O por los alrededores de la zona Y nunca encontraron el cuerpo de Elena Así que la dieron por perdida y cerraron el caso Y de la hija ya ni hablamos Años más tarde la gente empezó a decir Que por aquí arriba, por el tejado Se empezaba a divisar el fantasma De una mujer vestido de blanco Con una antorcha en la mano Y que señalaba en dirección al Alcázar Que era donde residía el rey Felipe Y no pocas personas Mucha gente lo empezó a decir Que por las noches en el tejado Se veía una figura blanca De una mujer señalando al Alcázar Y claro, ya la gente La leyenda continuó el resto de los años Continuó, continuó Y se decía que era el fantasma de Elena Clamando venganza contra el rey Felipe II Aunque otros también decían Que era la hija de Elena Que quería aclamar venganza Por la muerte de su madre Y esto no quedó así Teníamos el fantasma por aquí arriba Que duró muchos años Y es que os hablo que en el siglo XIX Y aquí viene lo gordo del asunto El Banco de Castilla Compró el edificio Y al hacer reformas Para hacerle el Banco de Castilla Como su nombre dice Adivinar que encontraron Encontraron el cuerpo De una mujer maniatado Bajo el suelo de la vivienda Así que ya os podéis hacer una idea De quién era el cuerpo de esa mujer Que encontraron Todo esto está recogido No me lo estoy inventando Y lo más curioso Es que apareció el cuerpo de la mujer Y al lado del cuerpo de la mujer Había monedas de oro De Felipe II La historia se cuenta por sí sola Ya con esto, ¿no? Parte de esta historia De fantasmas De Elena Y otras muchísimas más historias Que suceden aquí adentro De este edificio Ya que este edificio Ha recogido multitud de asesinatos Y cosas He estado leyendo Así que os he contado La historia principal Por así decirlo Pero si queréis saber el resto Dejádmelo saber en los comentarios Y os las cuento Y ya como curiosidad del tema En esta casa También vivió Esquilache Ministro de Carlos III Y os sonará el nombre de Esquilache Por lo del motín de Esquilache Y es que Esquilache Prohibió vestir capa larga de noche Y sombrero de ala ancha Aquí en Madrid Y claro La gente se levantó en armas Hizo el motín de Esquilache Y sucedió aquí También en este edificio Y hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Si os ha gustado Estad muy atentos A las siguientes partes Que os voy a traer Porque tengo muchísimas historias De estas de misterio Fantasmas Leyendas Y cosas curiosas de Madrid Y estoy en un sitio clave para ellas Con la casa de Correosay El famoso Palacio de Linares Aquí detrás Que justo pasaba el autobús Que este Palacio de Linares Tiene historias de fantasmas Para aburrir Ha salido en cuarto milenio Tercer milenio En todos los programas En todos los índices de fantasmas De Madrid En todos los sitios Sale el Palacio de Linares Y aquí en el Banco de España Que también le tengo También hay unas cuantas historias De fantasmas Y muy curiosas Sobre todo Que tiene que ver con las cibeles Y lo que hay debajo Así que estará en todas las próximas partes De los vídeos Que voy a estar subiendo en el canal Si tenéis vosotros Alguna historia del fantasma O alguna variación De las que he contado Que ya sé Cómo funcionan estas cosas Siempre hay variaciones Dejádmelo abajo En los comentarios Que yo os leo Y me encanta conocer Estas variaciones O nuevas historias Y lo dicho No me entretengo más Si os ha gustado este vídeo Dadle un buen like Suscribiros para estar Tanto en todos los vídeos Que estar por venir al canal Compartidlo con vuestros amigos Familiares Que les gusten estos temas relacionados Que siempre mola conocer Nuevas cosas Y ya solo me queda que decir Que adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!